Te llamo Perdona si te he despertado O si acaso te interrumpo Caricias del que está a tu lado Ya lo sé todo Que tú has jugado con mi amor Porque el motivo de tu engaño Tal vez no tienes corazón Ya lo sé todo Por eso mismo yo me voy Amor de tres es un problema Amor de bueno es entre dos Música Música Te llamo Esta será mi despedida Solo quería que tú supieras Que ya eres parte de mi vida Te llamo Perdona si te he despertado O si acaso interrumpo Caricias del que está a tu lado Música Ya lo sé todo Que tú has jugado con mi amor Porque el motivo de tu engaño Tal vez no tienes corazón Tal vez no tienes corazón Ya lo sé todo Por eso mismo yo me voy Amor de tres es un problema Amor de bueno es entre dos Música 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 Música